Yerimo ha reaccionado al tren de paponas. En su propio lodo, a algunas personas les tocó revolcarse en su propia humillación mundial, porque no es nivel nacional. Todo el mundo sabe quién debe dinero y quién era el mantén. Entonces, al final de cuentas, pues qué bueno que hagan mi tren con mi voz, porque la protagonista de esta historia soy yo. Y los que se tienen que colgar son otros. Entonces, pues qué bueno. Felicidades, papacitos. Sigan escarbando lo que puedan de mí, porque saben que el foco y el sol soy yo. ¿No te acuerdas del tatuaje que teníamos? La luna oscura, Iñeja, eras tú. Pero el sol, soy yo, mi amor. Acuérdate. Y aún lo tienes tatuado. Así que acuérdate, acuérdate, ¿ok? Que no se te olvide. Y los que están alrededor de ti, pues nada más van a intentar sacar un poquito de la luz que te queda de mí, porque la sacaste de mi papá. Entonces, ni más ni menos. Acuérdate. Acuérdense. Y la que está de moda, soy yo. La que está en training, soy yo. Y el tema de conversación, soy yo. Así que soporta, ¿ok? Dicen, este, apenas así se hacen virales. Pues sí, bebé, siempre tengo que estar yo de por medio para que se hagan virales. Y qué bueno, qué bueno que mis rayos de sol alcanzan a dar a otras lunas oscuras. Dicen, este, aún quieres seguir viendo de ti el ratas. Pues ya, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Que aproveche, que aproveche. Porque yo sí voy así, yo sí voy a aprovechar. De todo el daño emocional y económico y físico que me hizo, yo sí lo voy a monetizar. Y yo sí les voy a contar y les voy a recordar cada y una de las cosas que me hizo en esta relación. Digo, para la que les siga, pues que estén atentas las pinches red flags. Porque yo no quiero que luego salgan chillando, ¡ay, a mí me hicieron esto! Yo les advertí, yo les advertí, se les dijo. Entonces... Y bueno. Y bueno. Y bueno.